¡Bienvenido a Cosplay Factory! Y ahora sí, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma eva Cola de contacto y un pincel Multi-herramienta rotativa y cabezal de amolado Tijeras y cinta de carrocero Pistola de capadora Pintura en spray y betún de judea Cinta elástica Acetato Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Esta última pieza es sólo orientativa. Necesitaremos una tira de goma eva de 2 milímetros del tamaño que se indica en la plantilla. Ahora que tenemos listas las plantillas, vamos a pasarlas a la goma eva. Empezamos con la pieza que va en goma eva de 2 milímetros, la del puente. La marcamos con cuidado y luego la cortamos. Ahora seguimos con el resto de las piezas que irán en goma eva de 5 milímetros. Podemos ayudarnos de la cinta de carrocero para sujetar las plantillas y facilitar su marcado. Recuerda que necesitarás dos unidades de cada una de las plantillas. Una vez que esté todo marcado, lo cortaremos con mucho cuidado. Intenta ceñirte lo más posible a las líneas marcadas. Eso sí, si no te queda bien, no te preocupes porque luego lo retocaremos. Cuando vayas a cortar los círculos internos del ojo, un buen truco es dejar un margen y luego llevarlo a su forma con la multiherramienta rotativa. Ahora que lo tenemos todo cortado, vamos a mejorar su forma y su aspecto. Comenzamos inicialmente con las piezas de los ojos. Y como comenté antes, vamos a redondear el círculo con la ayuda de la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6. Si has decidido cortar los círculos a pulso con el cúter u otra herramienta, puedes saltarte este paso. Tendremos que realizar esta acción en las dos piezas. Ten en cuenta que se trata de piezas muy pequeñas, finas y endebles, por lo que tendrás que poner especial cuidado a la hora de manipularlas y maniobrar con la multiherramienta. Ahora que tenemos listos los círculos internos, vamos a retocar la parte exterior. Para ello, primero vamos a unir las dos piezas entre sí. Nos aseguraremos de que estén bien alineadas. Podemos ayudarnos de la cinta de carrocero para evitar que se muevan. Eso sí, pon la cinta por la parte interna, ya que si la pones por la parte exterior, te molestará a la hora de darle forma. Ahora usaremos nuevamente la multiherramienta rotativa. Nuestra intención es que las dos piezas queden completamente simétricas. Tómate todo el tiempo que necesites para que te quede perfecto. Ahora que tenemos listas estas piezas, podemos pasar a unirlas. Cogeremos tanto las dos piezas de los ojos como las dos de la estructura. Marcaremos un margen de medio centímetro por el contorno de las piezas del ojo. Será por este margen por donde pondremos la cola de contacto. Comenzamos poniendo cola de contacto en esa zona y la estiraremos bien. La idea es que quede una capa fina, la cual facilitará el secado. Ahora seguimos encolando las dos piezas de la estructura. En este caso pondremos cola de contacto solo por el canto recto. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto. Y una vez que esté seca, lo uniremos todo con mucho cuidado. Realizaremos esta acción de forma cautelosa, ya que cuanto mejor nos quede, menos tendremos que retocar al final. Recuerda que la pieza de la estructura debe quedar bien alineada con la pieza del ojo. Ahora que tenemos estas dos piezas montadas, vamos a retocar los pequeños desperfectos que hayan podido generarse. Para ello, en esta ocasión voy a utilizar la lijadora de banda, aunque se puede hacer perfectamente con la multiherramienta rotativa y el cabezal de amolado. Aprovecharemos también para redondear ligeramente el contorno de toda la pieza, sobre todo en la parte del ojo. Ahora que tenemos listas las dos piezas, vamos a unirlas entre sí. Para ello, utilizaremos el puente. Colocamos el puente en su posición, como se ve en el vídeo, y lo marcamos. Realizaremos esta acción en los dos lados. Deberá estar alineado tanto con la parte superior como con la parte inferior. El carril que se generará será por donde encolaremos, y no debe ser de más de medio centímetro de grosor. Ahora que lo tenemos marcado, lo encolaremos. Dejaremos que la cola haga su efecto. Y luego lo uniremos todo bien. Ten en cuenta que quede perfectamente alineado para evitar así que las gafas queden torcidas. Ahora que tenemos las gafas montadas, vamos a colocar el embellecedor que va por todo el contorno. Para ello, cogemos la tira de goma eva y ponemos cola de contacto por una de sus caras. Luego ponemos cola por todo el contorno de las gafas, formando un carril de medio centímetro. Recuerda que la cola la pondremos solo por el contorno, y no por el canto. Ahora que está todo encolado, dejamos que la cola haga su efecto. Y luego pasamos a unirlo todo bien. Empezaremos a unirlo por uno de los laterales. De esta manera, la unión final quedará más disimulada. Al llegar al final, marcaremos y cortaremos el exceso. Ahora tendremos que poner un poco más de cola en ambas puntas. Dejaremos que la cola haga lo suyo, y luego lo uniremos todo. Ya tenemos las gafas como tal terminadas. Pero para darle un aspecto steampunk, vamos a decolarlas. En mi caso, voy a utilizar las siguientes piezas. Acetato negro para hacer la lente. Estas dos arandelas que encontré buscando inspiración en una ferretería. Un aro y unos círculos de goma eva de 5 milímetros. Un objetivo reciclado de una webcam vieja. Un botón de encendido de una torre antigua. Una perilla reciclada de una radio rota. Dos pinchos reutilizados de una pulsera de pinchos. Y tres encuadernadores. Como digo, esto solo es un ejemplo de cómo lo voy a hacer yo. Tú puedes utilizar los materiales y elementos que quieras y encuentres. Bueno, comencemos. Empezaré uniendo el pincho más pequeño con el círculo más grande de goma eva. Luego voy a poner los tres encuadernadores. Como las pestañas son demasiado largas, cortaré el exceso con unas tenazas. Ya tenemos lista esta pieza, que irá colocada en uno de los laterales de esta manera. Ahora vamos con los visores. Para ello voy a utilizar las dos arandelas y las pegaré de la siguiente manera. En uno de los visores pondré dos piezas de acetato negra, a modo de lente. En el otro voy a colocar el objetivo de la cámara. Para ello, primero uno una de las arandelas con la perilla, como se ve en el vídeo. Luego desmonto el objetivo e introduzco una parte dentro de la perilla. De tal manera que la parte de la lente quede hacia afuera. De momento no vamos a colocar la parte de la lente. Ahora vamos a unir estas piezas entre sí. Para ello voy a usar la cola termofusible. Primero me aseguro de que las piezas estén bien alineadas y de que el objetivo pueda enroscarse sin ningún problema en su lugar. Pondré un poco de cola termofusible para que quede todo bien unido. Ahora dejaremos que la cola se enfríe. Y ya tenemos lista esta otra pieza. Por último voy a coger el círculo más pequeño de goma eva y colocarle en el centro el botón de encendido. Primero marcaré con el propio botón su posición y luego con la ayuda del cúter haré el agujero. Después metemos a presión el botón en su sitio y tendremos listas todas las piezas decorativas. Ahora solo nos falta unirlas. Vamos a marcar todas las piezas en la posición que le corresponde. Comenzamos con el aro y el círculo pequeño de goma eva. Estos irán juntos en uno de los laterales de las gafas. Luego marcamos el otro círculo de goma eva, que como vimos antes va en el otro lateral. Después marcaremos la posición de las dos arandelas, teniendo en cuenta que queden alineadas entre sí. En cuanto al pincho que nos queda suelto, de momento no lo vamos a colocar. Ahora tenemos que encolarlo todo. Pondremos cola de contacto en todas las marcas que hemos realizado en las gafas, como se ve en el vídeo. Luego en una de las piezas laterales. Ahora en las otras dos. Y por último en los dos visores. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y después lo uniremos todo. Mientras estaba uniendo las piezas, la cámara se quedó sin batería. Por lo tanto no se vio como unir los dos visores o el aro de goma eva. Pero no pasa nada, continuaremos desde aquí. Colocamos el círculo pequeño de goma eva dentro del aro. Y luego ponemos el otro círculo de goma eva en el otro lado. Ya tenemos todas las piezas unidas, pero nos falta el pincho grande. Este tipo de pinchos viene con un pequeño tornillo para su anclaje. Así que lo desmontamos, marcamos su posición y con el mismo tornillo realizamos el agujero. Luego lo atornillamos y listo. Lo único que nos faltaría es poner el acetato en su sitio, como se ve en el vídeo. Pero esto lo haremos después de pintar la pieza. Comenzamos la pintura aplicando una capa de pintura en spray color aluminio blanco. Ten en cuenta que tanto el acetato como el objetivo desmontable no estarán puestos. Asegúrate de que la pintura cubre bien toda la pieza. Una vez esté todo pintado, dejaremos secar la pintura unas 24 horas. Cuando la pintura esté seca, le aplicaremos una mano de betún de judea a toda la pieza. Es importante que el betún entre en todos los recovecos, ya que eso generará muchos más matices. Una vez que esté toda la pieza bien cubierta, retiramos el exceso con la ayuda de una servilleta. No te olvides de usar guantes. De esta manera evitarás mancharte las manos. Si fuese necesario, aplicaremos más betún en las zonas que consideremos que lo necesiten. Una vez estemos conformes con el acabado, lo dejaremos secar al menos 24 horas. Ahora que la pintura está seca, colocaremos el objetivo en su sitio. Y también el acetato. En mi caso, y teniendo en cuenta que entra presión, no lo voy a encolar. Pero lo ideal sería ponerle un poco de cola de contacto para evitar así que se caiga. Ya tenemos listas nuestras gafas. Solo nos falta añadirles el elemento de sujeción. En este caso voy a utilizar una cinta elástica. Pondremos cola de contacto en ambos extremos de la cinta y en la parte correspondiente de las gafas. Ten en cuenta que para saber el largo de la cinta, tendremos que medir el contorno de nuestra cabeza por la parte trasera. De 100 a 100. Y restarle un centímetro. Una vez encolado, dejaremos que la cola haga su efecto. Y una vez seca, lo uniremos todo. Y bueno, aquí tenemos las gafas de Steampunk terminadas. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Antes de terminar, quiero mostrar el trabajo que nos ha enviado Omar Barrera. Este trabajo lo ha realizado junto con su familia. Si tú también quieres que mostremos tus proyectos al final del vídeo, puedes enviarnos un email a jackeblanc.com con el asunto mis props. Y bueno, recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.